La Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón está llevando a cabo el concurso de fotografías sobre los senderos y paisajes que tiene el cantón. La intención es que participen con fotografías que muestren la riqueza que hay, siendo el senderismo el producto turístico insignia de la región según el Plan de Gestión de Turismo Pérez Celedón 2019-2023. El propósito es mostrar la variedad de atractivos naturales y riqueza paisajística, además de la diversidad cultural. Entonces a través del comité hemos gestionado para que este concurso de fotografía sea un insumo para la municipalidad, para el comité, para los involucrados en turismo para poder mostrar desde la fotografía la riqueza, primero la riqueza artística que hay en Pérez Celedón y segundo a través de esas fotografías poder mostrar elementos de naturaleza, de cultura, las riquezas que tenemos en nuestro cantón. Y por ahí nace la iniciativa. El plazo de recepción de los archivos estará disponible desde este lunes 29 de marzo y hasta el 30 de abril de 2021. A partir del lunes 3 de mayo de 2021 se enviarán los archivos a los distintos jurados para su posterior análisis y calificación. Se dispone de 15 días para la debida revisión y calificación de las fotografías ganadoras hasta el martes 18 de mayo. El 4 de junio en acto público se efectuará la premiación. El jurado calificador será convocado y reunido por el Comité Intersectorial de Turismo de Pérez Celedón. Actualmente no tenemos un registro fotográfico de los lugares que hay en Pérez Celedón, de las cosas bonitas que tenemos y la iniciativa entonces es justamente lograr recopilar esa información, recopilar esas fotografías a través de un concurso, incentivando y motivando a aquellos que les guste la fotografía a poder concursar, tener una premiación y poder así mismo nosotros tener un insumo de fotografías que nos puedan servir para promocionar el cantón, al final y al cabo, promocionar el cantón y mostrar también las bellezas que tenemos. ¿Cómo se hace para participar? Bueno, hay que contactarse con la oficina de gestión turística o con cualquier miembro del Comité Intersectorial, en la página de Facebook de la Municipalidad y en la Cámara de Comercio también está la información, tanto en la página de Facebook como en la página web, ahí pueden encontrar las bases del concurso y ahí se indica qué deben de hacer y cuáles son los requisitos que deben de tener los postulantes o los que quieran concursar para poder ser partícipes y para poder también ser merecedores de la premiación. Los ganadores de los tres primeros lugares recibirán premios. Para consultas adicionales pueden comunicarse al 2220 67 68 o al correo electrónico oleiva.mpz.co.cr